El día de hoy, Pete llegó a casa muy temprano, aunque por la noche jugamos hasta las 2 o 3 de la madrugada. Mientras tanto, mi hermano ya no se quejaba. Ha dejado de pedirme que deje el trabajo. Parece que está empezando a entender, aunque no estoy seguro de si realmente entiende o simplemente está cansado de discutir conmigo. Por eso, ya no me molesta. Le prometí que sea cuidadoso y me aseguraría de siempre mantener nuestras vidas aparte. ¿Vas a jugar baloncesto? Om nos invitó. Los 3 acabamos de terminar la clase de hoy y bajamos al edificio de la facultad, esperando encontrar algo que hacer después de las clases. No, mañana tengo que entrenar, así que tengo que ahorrar fuerzas, dijo Tem, quien pertenece al club de natación. El día que audicionó para representar a la facultad en el torneo deportivo universitario fue seleccionado, por lo que él requiere una práctica un poco más estricta. También fui a la audición, pero solo por diversión y para acompañar a Tim. De cualquier forma, ni siquiera pensé en tomar la competencia en serio. Considero que no tendría tanto tiempo para practicar como antes. Bueno, mañana también tengo una audición de fútbol. Tú, Poché, ¿no vas a practicar taekwondo con Pym? Debe ser divertido, pregunto yo. Tengo que competir en la rama de taekwondo durante varias sesiones de práctica. Pym se quejó mucho de mi desempeño, pero no he tenido mucho tiempo para practicar. Le dije desde el principio que no podría entrenar, ya que no tenía tanto tiempo para practicar con tanta diligencia. Está bien, me voy. Quiero volver a dormir. Todavía me duele el brazo de vez en cuando, así que no estoy seguro de poder lidiar con los golpes fuertes, pero parece que estaré mejor para el día de la competencia. Debido a que ninguno de los tres irá a alguna parte el día de hoy, caminemos hacia la parte trasera de la universidad. Vamos, vamos a comer, tengo hambre. Tim se lanzó una mirada penetrante. Sí, tengo hambre también. No te vayas tan pronto a casa. Ven a comer con nosotros, John dijo rápidamente. Interrumpiendo cuando me disponía a sacar las llaves de la motocicleta de mi bolsillo. Quédate a comer, estamos solos. Suspiré. No sé por qué, pero las personas que me rodean actúan así estos días. Siempre rogaban y rogaban que me quedara con ellos, pero no quiero pensar demasiado. Después de todo, ya estamos libres, así que todavía tengo tiempo para disfrutar de mi día de descanso. Hola. Dijo una figura alta que pasó frente a mí. Se dio la vuelta para mirarme un poco a la cara y me saludó. Este era Vegas. Sonreí levemente, luego acenticó la cabeza a esta persona que acababa de conocer ayer, la cual caminaba hacia nosotros con una sonrisa. Este es el hombre que conocimos ayer. ¿Cuál era su nombre? Tim y John susurraron detrás de mí. Sky, no lo sé, no lo recuerdo, dijo Tim pensativo. Su respuesta era indirecta. Hola. Saludó John con confianza. Vegas. Mi nombre es Vegas. Nos encontramos de nuevo. Él me sonrió. Enarqué una ceja mirándolo con sorpresa a ver el uniforme de la facultad que llevaba. Nunca lo había visto aquí, pero ayer y hoy nos hemos encontrado frente a la facultad. De cualquier manera, estoy casi seguro que él no era ni mi superior o mi junior. Qué casualidad vine a encontrarme con un amigo en esta facultad. Debo de haber parecido consternado por su presencia para hacer que esta persona me diera una explicación. John y Tim aún seguían jugando a mis espaldas cuando esta persona me habló. ¿Y tú eras? Arqueó las cejas cuando me preguntó mi nombre. Poché, dije en voz baja. Este es John. Tim gritó. Vegas se rió de mis amigos. Poché, ¿asiste a la facultad de ciencias del deporte? Vegas se apartó de mi amigo mirándome de nuevo con amabilidad. Al velo tan cortés, no hay nada de malo en que responda. Sí, en realidad por accidente me perdí, dijo Vegas casualmente. Entonces le pregunté de nuevo. ¿A dónde vas? Tal vez podamos mostrarte el camino. Después de todo, conozco bien los caminos de esta facultad. Aparte de esto, es educado y no me molesta en absoluto, así que seré generoso con él. Estoy buscando a Bim de tercer año. ¿Lo conoces? La cortesía mostrada por la persona frente a mí me provoca una ligera incomodidad. En estos tiempos, no hay muchas personas que hablen tan respetuosamente como él. Bim, ¿quedaste de verlo en el gimnasio? Bueno, puedes ir derecho. Luego, al final del edificio, gira a la izquierda y encontrarás el gimnasio. Dije y señalé con la mano en el camino. Conozco muy bien a Bim, el estudiante de tercer año que estaba buscando. Lo llamas Bim, entonces, ¿en qué año estás? Preguntó John. Estoy de segundo año. Parece que tenemos la misma edad, ¿no es así? Dijo Vegas. Esta segunda familia es muy diferente a la primera familia. Vegas parece más humano, tiene una buena relación con los demás y habla bien, a diferencia de los bastardos psicóticos de Kim. Comparado con ese loco bastardo, me pregunto, ¿cómo están realmente relacionados? Sí, también nosotros somos de segundo año, respondió Tim y le devolvió la sonrisa a Vegas. Un momento después, sonó a su celular y se disculpó para contestar la llamada. Ya que no me importó mucho, me di la vuelta para seguir hablando sobre el lugar para comer al que íbamos a ir. ¿Van a algún sitio? Desapareció por un momento y luego caminó hacia nosotros. Sí, encontraremos algo para comer, dijo John. Yo también tengo un poco de hambre, dijo Vegas. Y lo miré con sorpresa. Bim no puede verme hoy, dijo que tenía que entrenar. Por un momento me sentí un poco culpable cuando escuché que los mayores que me ayudaron a practicar taekwondo estaban entrenando duro, mientras yo huía y estaba a punto de ir a comer. Podemos ir juntos. Comer con más gente será más divertido, dijo Tim. Fruncí el seño y lo miré. ¿Este tipo es tan rico como este bastardo de Kim? ¿Puede comer en una tienda cualquiera como esta? Entonces iré también. ¿Por qué me mires así? Me preguntó Vegas. ¿Estás seguro de que puedes comer en cualquier lugar con nosotros? Levanté una ceja y pregunté. ¿Por qué no? Yo también soy una persona normal, así que soy capaz de comer en cualquier lugar. Él sonrió enviando también una cálida mirada. No puedo creer eso. ¿Debería hacerle una prueba de ADN? ¿Es de verdad uno de los familiares de Kim? Son tan diferentes como el cielo y la tierra. Bueno, entonces vamos. Tengo tanta hambre. John dijo y abrió el camino. Usamos el autobús de la universidad porque éramos demasiado flojos para encontrar un lugar de estacionamiento. Vegas hablaba con entusiasmo con mis amigos, luego se da la vuelta para preguntarme. Y yo respondo algunas de sus preguntas y sonrío. Con un comportamiento cortés y amistoso. Me siento un poco avergonzado de perder siempre mis modales. Aquí está la tienda de la tía Chuck. Aquí el arroz con cerdo frito es delicioso. ¿Te gustaría probarlo? Tem llamó al camarero y pidió cuatro elementos de menú para compartir entre nosotros. Su nombre es raro, dijo Vegas, haciendo una mueca de curiosidad. Oh, lo llamamos así que significa estado palpitante. Y muy sucio, ¿no es así? Los ojos de Vegas escudiñaron toda la tienda. Lo seguí y vi al camarero agarrar la carne y cortarla en la tabla. Entonces me reí un poco. Pero es bueno, realmente es bueno. John levantó el pulgar. Vegas sonrió tratando de parecer tranquilo. ¿Puedes comerlo? Pregunté en voz baja. Levantó la cabeza del menú y se rió. Sí, también pediré eso. Este es un logro extraordinario de la tía de Kim. Lo pudo enseñar a su hijo a poder comer alimentos comunes en un lugar común como este. Bueno, yo lo veo así. Y me siento tranquilo al descubrir que no todos los miembros de la familia de Kim están tan locos como la primera familia. La cosa más inusual, lo creo o no, es que me habló muy educadamente y nunca me vio como un subordinado de Kim, sino como su propio amigo. Después de eso, nos separamos. Y Vegas hizo alarde de su fortuna pagando nuestro almuerzo como agradecimiento por permitirle unirse y comer con nosotros. Fue tan educado que Tim no dijo ni una palabra, ni yo tampoco. Porque con quien es bueno, yo también soy bueno con él. Cualquiera que esté buscando problemas, te lo haré pagar muchas veces. Al día siguiente, fui a la universidad como de costumbre y por la noche fui a la práctica de taekwondo con BIM, quien casi me hizo una reverencia cuando me vio entrar al gimnasio. Después de haber tenido un gran día agotador, tuve que someterme a un entrenamiento que definitivamente me agotaría aún más. Y después de eso, llegó el momento de volver a casa. Me detuve y pensé durante mucho tiempo reuniendo toda mi paciencia, calmando mi mente para enfrentar a los bastardos de esta casa. Antes, incluso de entrar a la casa, una voz gritó alegremente desde las escaleras. ¿Porché? ¿Ya estás aquí? Sí, sí, sí. Kim se levantó de un salto y agarró mi brazo derecho con tanta fuerza que me arqueé de dolor ya que me golpeó de lleno sobre la herida. Sí, acabo de llegar. Solté su mano y la froté la mía. ¿A dónde iremos? Pregunta el bastardo de ojos brillantes. Mmm, ¿a dónde quieres ir? Estoy cansado de ese club de mujeres. Mejor vamos a otro lugar. Quiero ir a un lugar mejor. Mmm, estaba pensando en un lugar frecuentado por mucha gente para encontrar su entrenamiento y creo que es un buen lugar para ir. Se llama Kaosan. Es un lugar que ofrece buena calidad de vida nocturna. Quiero ir ahí. He oído hablar de él, pero nunca lo he visto, dijo Kun. Su padre lo crió en una cueva. Actúa como un niño que acaba de nacer y acaba de ver el mundo exterior. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tanto alboroto? ¡Cálmate! Estoy en una reunión. Kun abrió la puerta y salió de la sala de reuniones, acentí y luego volví a cerrar la puerta. La segunda familia, maldita sea. Pareciera que su padre no acababa de decir algo cuando su voz seguía siendo la misma. Señor, baje la voz. Le pedí al hijo mayor en esta casa. Poshé, tengo un trabajo para ti. Bajó la voz y me hizo señas con su dedo para que me acercara a él, como si quisiera decirme un secreto. Hoy, Vegas y Macau vinieron a comer a la casa. Esperó un poco y lo raptas accidentalmente. Luego caminó hacia el cajón de uno de los escritorios de la casa, sacó una cuerda, regresó a mí y me la entregó. Y me dijo, y luego los atas con estas cuerdas en el árbol de mango del jardín trasero. Espera unos días para desatarlos y así dejas que sequen hasta que se mueran. Entonces recibí la cuerda mientras mostraba mi confusión. ¿Cómo? Pregunté. Mirando la cara de Kun con la cuerda en mi mano. Tienes que hacerlo. Kun fue lo que me dijo. No esperó a que yo le hiciera alguna pregunta y simplemente subió al segundo piso mientras silbaba cómodamente. Caminaba con la cuerda en las manos pensando en que no podía seguir las órdenes de Kun porque era tan tonto y absurdo. ¿Cómo puede atar así a una persona? No son pescados en salzón que deben secarse al sol. Dejé escapar un suspiro de alivio por poder encender un cigarrillo en el jardín para relajarme un poco. Ni siquiera he estado en la casa durante 10 minutos y Kun ya me dio un dolor de cabeza. ¡Maldita sea! ¡Oye! ¡Has vuelto! Pete me saludó mientras estaba junto a Vegas. Ambas manos sostenían un cigarrillo. Me sorprendió un poco al ver a Vegas de pie aquí fumando un cigarrillo. ¡Oh! ¡Poshé! ¡Hola! Vegas me sonrió de una manera amistosa, como siempre. ¡Oh! ¡Lo siento! Iría a ver a Kim primero. Pete se volvió hacia Vegas con la cabeza ligeramente agachada. Después de eso sonrió y me palmió en el hombro. ¿Vas a trabajar hoy? Preguntó Vegas, antes de darle una cálida al cigarro en su boca y soltar el humo. ¡Sí! Le respondí y saqué un cigarrillo mientras colocaba la cuerda de la mesa junto a él. ¿Qué vas a hacer con esa cuerda? ¡Colgarte del cuello hasta la muerte! Dije en tono serio. Voy a volver a hablar con él como una sonrisa como la de ayer. Seguir los deseos bastardos de Kun es bastante cansado. Si dijeras que lo harías, estaría muy triste. Dijo. Sujetándose el cuello y sonriendo con picardía. Fruncí ligeramente el sueño ante esta frase. No es tan extraña sus palabras. ¿Qué están haciendo? La voz sonaba familiar. Me quedé un poco rígido y la leve sonrisa en mi rostro se convirtió inmediatamente en frustración. Segundo hermano, vine a fumar. Vegas sonrió y saludó a su familiar. Miré a Kim todavía en uniforme universitario. Rostro sencillo y pertencioso como siempre. Vayamos y pasemos, es hora de cenar. Kim se metió la mano en el bolsillo. Sus ojos no me miraron en absoluto, pero continuaron mirando a Vegas. Bien. Poché, nos vemos. Si voy a la facultad, pasaré a verte. Vegas tiró la colilla del cigarro a la basura y dio la vuelta para sonreírme. Antes de pasar adelante de Kim. Asentí en respuesta e inmediatamente me di la vuelta porque era demasiado flojo para ver la cara de ese psicópata. ¿Desde cuándo estás tan cerca de Vegas? Me sorprendí cuando me di cuenta de que Kim se había movido detrás de mí. Ese es asunto mío, le respondí, mientras daba un pequeño paso adelante para no tener que acercarme demasiado a él. Habla correctamente y mírame. Resoplé en mi garganta cuando él se acercó a mí. ¿O estás asustado? Sus palabras me desafiaron e inmediatamente me hicieron respirar profundamente y volverme hacia él. ¿Quién te tiene miedo? Viéndolo ahora, quizás un poco porque estaba demasiado cerca. Mmm, alguien como tú, gritó Kim. Fruncí el ceño mirándolo con disgusto. Parecía estar demasiado cerca. Así que di un paso y pasé junto a él, con la intención de irme de aquí, pero su mano tiró de mi brazo. De repente, el dolor recorrió mi cuerpo. ¡Auch! Inmediatamente soltó la mano que sostenía la mía e hizo una expresión ligeramente sorprendida. ¡Ay! Olvidé que estabas herido. Vi una expresión de pensar cuando me miró mi brazo. No moriré por esto, pero suelta mi mano, dije con frustración. Entonces, ¿cómo estás? Dijo a la ligera. Luego su mano sostuvo mi manga suavemente. Me quedé estuperfacto por sus acciones. Es como si no fuera Kim. No conocía esta faceta de Kim. ¿Qué volveré a hacer para perturbar mi vida? ¿Qué más vas a hacer para molestarme? Lo miré con frustración. Segundo hermano, ¡vamos! Interrumpió Vegas de repente. Oh, ¿no te has ido todavía? Vi que el segundo hermano no me siguió, así que me volví. Una cara sonriente se volvió hacia Kim. Luego sus ojos me miraron y su sonrisa fue que se hizo aún más grande. Pensé en agradecerle de corazón por ayudar a deshacerme de este bastardo. Es muy molesto. Ok, vamos. ¿Quién se dio la vuelta? Estaba a punto de caminar hacia adelante antes de darse la vuelta y susurránme al oído. No olvides tomar la medicina. Empujé apresuradamente sus hombros, sorprendido de que estuviera demasiado cerca de mí. Mierda. Respondí en voz baja. Sonrió con satisfacción e inmediatamente regresó a la casa. Me compadezco de ser guardaespaldas de esta casa. Todos los hijos están locos. Se siente mejor dedicarse a la segunda familia. Al menos Vega era educado, amable, amistoso y no engreído como la gente de esta casa. Tengo que rogarle a Vegas que me saque de esta casa porque parece que sería un buen jefe. Aquí pienso demasiado y siempre me pongo nervioso. Quiero salir de aquí porque este bastardo me maldijo sin parar. ¿Por qué no los ataste? Solo los dejaste ir. Se escucharon fuertes gritos en toda la habitación. Joven maestro, ¿cómo puedo secuestrarlos y atarlos cuando el padre y sus guardias están aquí? Dije cansado. ¿Cómo podría no pensar en eso? Si Kun estuviera más de acuerdo, sentiría que mi vida sería mejor. Por eso, tienes que encontrar el momento perfecto y buscar oportunidades. En contraste, el sofá se despegó en la pared con frustración, mientras que los otros guardaespaldas bajaron la cabeza. Solo negué con la cabeza viendo la acción. Me siento tan cansado. Señor, basta. Será mejor que vayamos a darnos una ducha, nos cambiemos de ropa y salgamos a caminar. Nos arrojó todas las cosas que pudo alcanzar. La mayor parte son papeles sobre la mesa. No sé por qué me enojo tanto ni por qué odio tanto a la segunda familia. No sé qué es lo que le haya hecho para que Kun pareciera albergar sentimientos dolorosos hasta que el punto de enfurecerse y maldecirnos tanto. La próxima vez que vengan, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlos llorar y sentirse miserables. De lo contrario, te haré llorar. Suspiré y lo miré con decepción. Antes de que hiciera una mueca de enojo, enterara al dormitorio y lanzara un vaso, hasta que los otros guardaespaldas se sorprendieron un poco. Estoy cansado y confundido. Miro la puerta recién cerrada y maldigo. Ten paciencia. Siempre que venga la segunda familia, el joven maestro se enojará. Apple se acercó a mí para palmearme el hombro. ¿Alguna vez te ha hecho hacer lo mismo? Le pregunté a Jet, que asentió. Es algo común. Ordenar, amarrarlos, rociar clavos en el camino, decirle a Pete que abofetea Macao. ¿Quién se atreve a hacerlo? Siempre viene y se lleva a la multitud de guardaespaldas a todas partes. Arm también negó con la cabeza con cansancio. ¿Qué le hizo a la segunda familia para que Kun los odie tanto? Nos preparamos para nuestro viaje de esta noche y partimos en una camioneta de lujo. Kun funcionó el seño durante todo el camino y no habló con nadie. Bueno, esto es bueno porque siento ligero y tranquilo. Cuando llegamos, sus ojos brillaron de alegría. Recomiéndame un lugar y una buena bebida. Quiero emborracharme, pero me siento un poco raro, dijo Kun. Fruncié el seño tratando de encontrar algo extraño, pero lo más extraño de mi vida él es. Aún así, me di cuenta de que definitivamente nunca había venido a un lugar como este. De todas formas, salí para traerlo a este club, aunque se encuentra un poco solo, dado que aún es temprano. En él hay música en vivo y es bastante extraño para sus gustos, pero parece que no le importa, ya que su entusiasmo es el mismo. Es hora de la fiesta. Jin salió hacia la barra e inmediatamente ordenó al camarero que preparara una bebida. En cuanto a Kun, parecía interesado en las botellas forradas antes de ordenarle al camarero que tomara cada frasco en un vaso y los probara uno por uno. Señor, beba despacio, gritó Paul, mientras el bastardo tomaba varios tragos en su boca y empezó a emborracharse tambaléndose con la música. Solo podemos esperar y cuidarlo de cerca. Todavía hay muchos clubes aquí. ¿Estás interesado? Pregunté porque quería cambiar de atmósfera para que pareciera divertida, porque aquí, aunque la música es genial, no hay mucha gente. Ok, vamos. Kun me agarró por detrás de los hombros y nos empujó hacia afuera. Los otros guardaespaldas lo siguieron rápidamente. Paseando por la calle, mientras rockeaba el ritmo de la música de cada uno de los lugares, un momento después sus ojos se dirigieron a los clubs que se alineaban en la calle con colores brillantes. Luego, su mirada se dirigió a alguien que acaba de salir de un club con el cuello trenzado con un color púrpura brillante. Sus ojos brillaron y dijo que era realmente genial. Chicos, hagan eso con su cabello. Todos negamos con la cabeza rápidamente e inmediatamente fruncié el ceño. Si no lo hacen, destruiré este club, dijo Kun. El portero del club se sorprende al escuchar los gritos y me mira preguntándose si este idiota nupirá repetidamente en su tienda. Señor, este look no es apropiado. Tenemos que trabajar, explicó el hermano de Jay rápidamente. Trabajas para mí. ¿De qué tienes miedo? Quiero ver tu cabeza de esa forma. Su expresión estaba tan estropeada que tuvimos que suspirar juntos. Parece que somos demasiado mayores para eso, señor, dijo Ann en voz baja. No me interesa. Tienes que hacerlo. Si no lo haces, tendrás que afeitarte todo el cabello para mañana. Sus palabras estaban tan estropeadas que no tenía sentido tratar de luchar contra ellas. Al final, se mostraron recios a contraatacar y se trenzaron el pelo. Excepto yo, porque dije que la universidad no me permitiría hacerlo. Arm y Paul me miraron con envidia, pero cuando terminaron de trenzar su cabello, apenas pude contenerme. Sus cabellos estaban trenzados en verde, amarillo e incluso Jed había trenzado su cabello en rojo. Realmente lo siento por él ya que tiene hijos y esposa. No puedo imaginar qué tan mal se encontraría su condición física y mental. En cuanto al bastardo propio de Kun, se trenzó el pelo con una mezcla de colores. Continuamos caminando en grupo. Se ven lindos. Es como una maldita pandilla. Todos con el mismo estilo de cabello vagando por las calles. Oye, realmente me compadezco de ellos. Luego, lo llevé al club frecuentado por los extranjeros y pedí un poco de alcohol para probar. En otras circunstancias, definitivamente me encontraría bebiendo un trago tras otro, pero tengo que cuidar de lo que debo. Porque ahora mismo me siento que estoy cuidando a un niño que está aprendiendo a beber alcohol. Pero veo que no hay problema. Miré a mi alrededor. Mientras caminaba, cuando una joven de la cual no conozco su nombre comenzó a bailar a mi lado, miró varias veces y nos miramos como si bromeáramos. Pude darme cuenta de que su cuerpo está bastante bien. Durante este tiempo, simplemente no he tenido tiempo para algo como esto. Por lo tanto, pensé que no debía dejar de pasar esta oportunidad. Empujé el cuerpado delgado de la chica al baño de hombres y apreté mi brazo. Aunque la gente entraba y salía sin parar, a nadie le importaban mis acciones. Esta vez porque todos sabían que había muchas parejas que lo hacían mucho aquí. Inmediatamente arrojé mi cara a la esquina del cuello de la mujer. Chupé y sentí que cada centímetro era la superficie del pie mientras agarraba sus caderas y jugaba ahí. Hasta que hice suspirar a la mujer. En hora pico y en un lugar como este, tengo que hacerlo rápido y terminar como de costumbre. Tengo que mantener la voz más baja posible. Aunque esto es normal, no debería ser un escándalo y dejar que la gente afuera sepa lo que está pasando adentro. Mi mano se deslizó por debajo de la ropa de la mujer, se estiró y acarició su pecho. Nuestros labios todavía estaban entrelazados, bebiendo uno al otro, sin parar. Esta linda cara salió accidentalmente un poco de mi boca. Estaba a punto de deslizarse para besar mi cuello, pero se detuvo. ¿Puedes quitártelo? La joven extendió la mano, pero yo me apresuré a tomar la mía. Porque si me quitaba el yeso, la mujer que estaba enfrente a mí definitivamente se sorprendería por la marca roja en mi cuello. Mierda, mierda. No es necesario. ¿Puedes continuar? Le pregunté de vuelta y la mano se deslizó por el botón de mis pantalones y abriéndolo rápidamente. Mi cuerpo se siente caliente y tenso ahí abajo. Quise poder desahogarme esta noche. Guié su pequeña mano para acariciar algo debajo de mi ropa interior. Cuando esas manos tocaron directamente y juegan con lo mío, que ya está duro y perfectamente recto, se siente tan bien. Le manté una de las piernas a la mujer frente a mí, sobre mi brazo. Rápidamente saqué el condor que siempre tenía cuando viajaba o trabajaba en el club de Jay. Estaba a punto de arrancar la envoltura del condor y ponérmelo cuando sonó el celular de la mujer. La mujer apartó ligeramente sus labios de los míos antes de sacar el celular del bolsillo de sus jeans para ver quién la llama. Con un rostro en estado de shock, dijo, ¡Cállate! ¡Llamo a mi marido! Inmediatamente la bajé y acomodé mi ropa cuando me quedé ahí mirando su rostro un poco asustado mientras contestaba al teléfono. ¡Oh! ¡Has llegado! ¡Espera! ¡Estoy en el baño! ¡Estaría ahí en un minuto! Se volvió para mirarme con un tono de disculpa. ¡Lo siento! ¡Mi esposo acaba de llegar! Dejé escapar un suspiro cansado antes de mirar a mi hermano pequeño que poco a poco volvió a su estado original. Me siento tan frustrado y molesto por no conseguir lo que quiero. Realmente, se ajustó la ropa, salió del baño y se disculpó por última vez. Cerré la puerta y volví. La emoción de una necesidad insatisfecha junto con el sonido de alguien vomitando en la habitación y ahora una voz llamando mi nombre en voz alta me emocionó aún más. ¡Poche! ¿Estás en el baño? ¡Apresuremos y regresemos! Me dijo la voz de Arn. ¡Sí! Respondí inmediatamente. Ok, date prisa, con esto muy borracho. Incliné la cabeza con un estado de ánimo más deprimente aún. Estoy tan frustrado. Me senté en silencio por un rato. Luego salí y llevé al bastardo al auto y de regreso a casa. Bebió hasta desmayarse. Se desmayó, tuvimos que cargarlo los cuatro sujetándolo de uno a cada lado. Después de dejarlo podemos descansar. No se volverá a despertar, dijo Paul, antes de cubrirse el pecho. Puse mi mano en su nariz un poco para comprobar si todavía respiraba o no. Dormido parecía un cadáver, así que temí que realmente muriera. Este tonto está durmiendo sin moverse en absoluto. Al verle dormir tranquilamente salí y me relajé un poco. Después de fumar por un rato fuimos subiendo gradualmente y jugamos un poco. Pero, antes, siquiera de que mis pies hubieran pisado el último escalón de la casa, Pete caminó hacia mí. Se sentía como si hubiera ido a algún lado y tuviera que apresurarse a regresar a casa. Sostenía una bolsa de papel marrón. Frenético agarró la bolsa y me lo dijo rápidamente. ¿Puedes entregarle esto a Kim? Me duele el estómago. Por favor, entrégaselo de inmediato. Su rostro impactante me hizo entender de inmediato. Corrió apresuradamente hacia la casa. Pareciera que le estuviera doliendo mucho. Pero, espera. ¿Qué bolsa loca me dio? Entonces, ¿debo subir y entregar esto? ¿De verdad? No quiero verlo. ¿Por qué siempre me molesta ver su cara? Poché, date prisa. Es urgente. Antes de que Pete desapareciera, gritó fuerte y me empujó de nuevo. Miré la bolsa de papel en mi mano alternativamente y levanté mi cara hacia el segundo piso antes de respirar profundamente. Muy bien. Iré directamente a la habitación. No veré ni escucharé nada y terminaré rápido. Pero, tengo curiosidad. Son las dos de la mañana. Entonces, ¿qué quiere ese bastardo de Kim de esta bolsa ahora? No. No tengo tiempo para mirarlo. Pete me advirtió que tenía que darme prisa. Sostuvo mi corazón para abrir la puerta y entrar a una habitación donde normalmente no llamaría y no llamaría nunca. Pero pensé. Esta vez, me equivoqué por no seguir las modales que debería hacer. Hasta que mis pasos se detuvieron de repente congelados por la sorpresa. Todo a mi alrededor parecía detenerse y sentí como si mi alma volara y saliera de mi cuerpo. En ese momento, había dos pares de ojos que también me miraban atónitos. Lo que vi frente a mí fueron dos hombres, uno de los cuales era conocido. Kiren Bata, de baño, se encontraba sentado en el sofá con el cuerpo desnudo de un hombre más pequeño sobre su regazo. Los dos se abrazaban con fuerza y el rostro de Kim estaba entre el pecho de la persona frente a él. Sin tener que decirlo, sé cuando alguien está disfrutando un buen sexo. Sentí que estaba a punto de desmayarme cuando mis sospechas de los últimos días se aclararon. La bolsa de papel marrón en mi mano cayó al suelo porque mi mano parecía tan flácida que no podía sostener ningún peso. Al abrir los ojos y miré hacia abajo lentamente y vi un rectángulo azul emerger de la bolsa de papel. Algunas de las cajas con las que estoy muy familiarizado. Condones. No puedo actuar correctamente. Lentamente miré a Kim quien me estaba mirando y me dio una pequeña sonrisa sin desear nada. ¿No puedes tocar la puerta? El hombre que estaba en su regasto gritó fuerte. Parece que el tipo es muy familiar y le he visto mucho en la televisión. Lo siento. Pid me dijo que trajera esto. Señalé al suelo y no sabía qué hacer. Luego salí de la habitación. Mi corazón la tía sintiéndome muy sorprendido por lo que vi corría a la planta abajo de la casa y caminé hacia el jardín. Estoy seguro de que a estas alturas mi rostro podría estar bastante pálido. Oye tú. Pid sonrió y me llamó mientras fumaba un cigarrillo. Mierda Pid. Inmediatamente grité cuando vi su rostro estaba sonriendo. No. Incluso parecía un rostro que estaba contento de hablar. Te estoy ayudando a responder la pregunta que estabas buscando dijo Pid. Si la pregunta que me quedara en la cabeza es que Kim estaba haciendo todo porque es gay o simplemente quería jugar y enojarme. Ahora la respuesta es muy clara. Estaba tan claro que me mareó la cabeza. Pudiste decérmelo de la mejor manera protesté. Si solo te lo hubiera dicho no me hubieras creído. Pid se rió hasta que me molestó verlo. Debería haber sabido cómo me sentí cuando vi esa escena con claridad. Entonces ¿cómo sabes qué pregunta tengo? Pregunté de nuevo. Caramba le hiciste todas esas cosas a la gente que te rodea. Además sé mucho más de lo que piensas. Pid me miró el cuello hasta que traía saliva como si mi espíritu volara por los aires. Todo este tiempo quien me chupaba el cuello me besaba y me decía palabras extrañas porque era gay. Mierda. Muérete por Shea. Incluso cuando me pidió que me quitara la ropa y solo usara el boxer en su habitación lo hice fácilmente. Es realmente inteligente porque nunca lo había pensado antes. ¿A quién le gustan los hombres? Pid dijo riéndose frente a mí. No sé lo que sabe pero estaba tan sorprendido. Mierda Kim ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Quieres tener sexo conmigo? Seguí pensando en Kim toda la noche. Las imágenes persistentes en mi cabeza se proyectaban una tras otra. Me hicieron darme cuenta de que había hecho algo mal antes. Le di la vuelta al recuerdo de cuando estaba borracho y dormí en su habitación donde inconscientemente lo besé. Luego en la mañana hubo un momento en el que tomó mi mano y me pidió que agarrara al objeto en medio de su entrepierna. El toque todavía se siente en mi mano. Ese día estaba muy duro y se mantuvo firme. Al principio no pensé en nada de ese día pero ¿me hizo tocarlo? Ahora estoy pensando en lo que realmente podría estar pasando pero de todos modos no quiero ser narcisista pensando en el que él en que él siente algo por mí considerando que su pareja actual es un modelo y celebridad que veo a menudo en la televisión. Espera un minuto acabo de recordar a algunos de los hombres que conocí cuando Pete o los otros guardaespaldas lo conducían de regreso pensé que eran amigos de King que vinieron a hablar con él bueno está bien aunque realmente hablan en la cama esta criatura es realmente un psicópata desde el principio sospeché de él y ahora estoy más paranoico que nunca después de terminar la universidad monté mi bicicleta respiré el viento y disfruté del paisaje de camino a casa el mismo otra vez quería alargar el tiempo y tardar el mayor tiempo posible pero por muy lento que condujera seguía acercándome a la entrada del infierno di la vuelta a la moto estaba a punto de entrar al callejón pero entonces un coche negro se salió del carril equivocado haciendo que incluso tuviera que desviarme y frenar de golpe mi moto se deslizó un poco por el camino pero afortunadamente pude controlarla y evitar que me cayera al suelo ¿sabes conducir acaso? aparté la moto mientras me quitaba el casco levantando mi cabello con frustración antes de caminar directamente hacia la pareja que también estacionó su auto ¿qué hay de mi coche? dijo el hombre de la camisa negra pantalón negro ¿no puedes ver? primero pregunta por los demás hablé con una voz profunda con una cara que no estaba aceptando el sonido común ¿verdad? él fue quien cortó su camino desde el frante ¿y por qué no conduce con cuidado? dijo con una voz profunda mientras aún me miraba ¿qué diablos? si no te hubiera esquivado habría muerto dije con una impaciencia con los puños cerrados entonces hablemos a la comisaría vamos date prisa de repente el cuerpo del hombre se acercó me agarró del brazo y me arrastró hacia el auto me tambalí un poco antes de sacudir mi brazo violentamente ¿y qué planeas solucionar ahí? parece que me estás molestando entonces deja tu motocicleta sube rápido al auto dijo con una voz fuerte sentí el dolor en mi brazo derecho en donde tenía la herida ya que me apretó y además apretó con tanta fuerza que no pude soltar de su agarre ¿qué es lo que quieres? fruncié el ceño obligando a mi cuerpo a no dejarlo llegar al auto sentí que algo no estaba bien mientras me arrastraba y me metía en el coche entra al auto la cara de miedo y el tirón que sentí de su agarre se convirtieron en dos piezas que me balanceaban y tiran de mí al mismo tiempo date prisa y entra el auto no quieres que usa la violencia la voz sonaba cada vez más amenazadora suéltame levanté mi pierna y lo patié mientras apretaba el puño con toda mi fuerza escuché la voz de alguien que me llamaba ¿qué está pasando poche? la voz familiar de un amigo vino desde atrás el bastardo que sostenía mi brazo inmediatamente detuvo sus acciones y miró a Pete a la cara este bastardo policía maldita sea Pete se acercó con el helado en la mano y miró la cara del hombre noté que algunos empleados y transeúntes también se detuvieron algunas personas incluso se preparan para grabar ¿qué está pasando? Pete preguntó con una voz turbia todo está bien no te preocupes dijo mientras regresaba al auto y se iba maldito lunático me alice la ropa y me limpie la cara creo que todavía me siento extraño por lo que pasó hace un momento me sorprendió un poco el que casi chocara con el auto pero fue más altercado que un accidente pero puede que esté pasando demasiado bueno no sé quién sabe qué fue lo que sucedió entonces ¿qué estás haciendo aquí? le pregunté a Pete quien estaba de pie con un helado en la mano y todavía mirando el para comer al 7-Eleven y escuché una conmoción así que salí hecho un vistazo dijo y me mostró la bolsa de plástico de la tienda ¿cómo has llegado hasta aquí? caminando ¿estás bien? preguntó y examinó mi cuerpo estoy bien sube te llevo encendí la motocicleta y le dije a Pete que se sentara en el asiento trasero conduzco dirigiéndome en la mansión y entro a ella ¿estás seguro de que estás bien? Pete preguntó de nuevo después de que estacioné mi motocicleta en el garage sí estoy bien entonces me iré a cambiar luego camino por el costado de la casa hasta la parte trasera donde nuestras habitaciones suspiré de nuevo con el cabello levantado miré mi rostro a través del espejo retrovisor de la moto luego me di la vuelta estoy a punto de entrar al abismo del infierno me sorprendí un poco resulta que chocó con una figura claramente de pie sonriendo con una cara amable se veía muy guapo si no tuviera este terrible peinado en la cabeza Pete chocó con alguien ¿estás aquí? estoy tan feliz es genial que conduzcas una motocicleta como esta me dijo Kun sí acabo de llegar respondí en voz baja pero no parece estar interesado en mí genial increíble quiero ser genial enséñame a conducir un poco sus largas piernas cubrieron el asiento de mi motocicleta con una expresión inquieta que me decía que lo enseñara a conducir tengo un dilema esta es mi amada motocicleta si este idiota hace que mi moto se caiga que debo hacer bastardo ¿qué haces aquí? parece que la voz de Korn me salvó la vida Korn lo escuchó y frunció el sueño antes de bajar de mi motocicleta y seguir la dirección de la voz que lo llamaba luego se dio la vuelta y me dijo que lo siguiera ¿habrá un día que entre esta casa y pueda tomar un descanso antes del trabajo ¿qué pasa? Korn se puso de pie y miró con disgusto a su asado y rojo ¿qué les hiciste? la voz de Korn era fuerte pero el bastardo no se mutó es genial ¿no crees? estilo cáncer dice mientras levanta la mano y se ríe bastardo tuve que morderme los labios con tanta fuerza así para contener la risa caray realmente me duele la cabeza ¿quién los usa para hacer esto? ¿tú también? tu cabeza me quema los ojos incluso desde la distancia pareces un loro Korn se llevó la mano a la frente y negó con la cabeza porque estaba cansado del comportamiento de su primer hijo ¿qué? ¿cómo puedes pensar eso? somos cuatro las personas que traemos este estilo entonces entonces el bastardo giró con cara feliz como si no estuviera haciendo nada malo si yo fuera Korn lo desheredaba te dejo hacer lo que quieras pero con Jid no escucha Jid es un poco mayor y tampoco haces nada sin pensar presta atención él tiene esposa e hijos dijo Korn con seriedad ok te invitaré a divertirte la próxima vez dijo Korn luego tomó el hilo de seda de la cabeza y se lo puso a Korn solo déjalo hay una fiesta este domingo no dejaré que se presenten de esta forma no me avergüences Korn mira a la persona sentada con una sonrisa luego me miró ¿cómo pudiste sobrevivir por Shay? preguntó Korn con una sonrisa esa sonrisa no fue nada más que sentir lástima por mí no yo debería sentir pena por él después de todo tiene un hijo guapo pero loco el campo definitivamente se prohíbe algo así bien espero que estés bien puedes irte me duele la cabeza al ver a sus superiores y subordinados como loros volando por toda la casa la risa de Korn estalló antes de llamar a su padre P quiero conducir una motocicleta como la que conduce Poché está genial maldita sea incluso les techo la mano cuando le rogó a su padre Korn me miró de nuevo acaso esperas morir le dijo el padre a Korn deja que Poché me enseñe todo estará bien quieres hacer eso está bien pero no salgas de la casa Korn dejó escapar una voz débil ¿estás preocupado? me avergüenza que los demás te vean como un loro haz lo que quieras hacer enséñale Poché mejor que vea una serie y molestar los guardaespaldas le sonreí y asentí levemente al señor Korn ¿qué es esto? una voz de una figura alta se escuchó padre ¿quién es este? su mano señaló a la persona traviesa se echó a reír el peinado de ese bastardo realmente podría hacerlo reír a carcajadas hasta que se inclinara por dios qué maldito peinado tienes es mi asunto no me importa lo que digas se puso de pie insultando al recién llegado que de inmediato dejó de reír y fruncir el señor ¿por qué maldices a tu madre idiota? el padre levantó la cabeza y lo maldijo ¿quién de este niño? preguntó Kun inocentemente tengo la misma madre que tú maldito cuando escuché eso me di cuenta de que él era el hermano menor de los dos bastardos llamado Kim esta es la primera vez que lo veo Kun continuó insultándolo gritó sacando la lengua y burlándose de Kim antes de agarrar mi muñeca y correr hacia el garaje no te acerques a mí o te patearé Kim señaló con su dedo hacia el maldito Kun y luego desapareció en el jardín enséñame como era demasiado perezoso para discutir con él tomé mi casco y saqué la motocicleta del garaje está bien empieza desde aquí le expliqué sobre las partes del motor y sus funciones el pedal del gas está aquí pero no lo presiones demasiado fuerte puedes empezar lentamente y aprender a equilibrar la motocicleta escuchó con atención mientras le enseñaba todo antes de pedirme a conducir y moverse por la casa por suerte la casa es lo suficientemente grande como para que pueda aprender aquí resulta fácil él gritó lento no vayas a exceso de velocidad le advertí y lo seguí no no lo hice porque estaba preocupado por él pero estaba preocupado de que derribara a mi amado hijo oh Kim soy genial ¿verdad? le miré gritando y encontré a Kim apoyando contra un poste en la puerta principal quien ve a con que conducía inmediatamente cambié mi mirada para seguir viendo a con de regreso tengo ganas de pelear frente a él ¿qué estás haciendo? Kim frunció el ceño y le preguntó a con ¿no puedes ver lo que hago? respondió mientras gritaba y presionaba el acelerador más rápido que antes pasé de seguirlo a estar de pie a mirarlo otros guardaespaldas incluidos Kim Kim Korn vienen a echar un vistazo ¿puedes conducir como yo? el bastardo estaba tan feliz de que su padre negó con la cabeza miré mi moto con tal miedo ni siquiera supe cuando Kim que había estado de pie junto a su padre caminó hacia mí y se quedó detrás de mí haciéndolo que me sorprendiera ¿tu brazo ya se ha curado? hice un sonido pero no escuché lo que dijo porque estaba demasiado concentrado en mi motocicleta señor gira la izquierda grité mi rostro permanezó serio a pesar de que estaba un poco rígido porque la mirada de Kim continuaba siguiéndome ¿por qué te escondes de mí? me dijo Kim dirigí mi mirada en silencio hacia Kim quien seguía sin apartar la vista de mis movimientos siento que está cerca de Kim no es seguro y no sé qué hacer ahora ¿qué pasa con los frenos? ¿dónde están los frenos? Kun me gritó frenos frenos de mano son como una bicicleta grité el sonido de las risas resonaron en la gente alrededor del patio el más divertido era Kim quien se reía carcajadas y le gritaba de vez en cuando estúpido eres más adecuado para usar una bicicleta de pedales Kim gritó en voz alta maldita sea Kim el bastardo se acercó a Kim y gritó a su alrededor hasta que Kim se quitó las sandalias y fingió arrojarlas ¿cómo estás de tu brazo? Kim me tendió la mano realmente se me puso la piel de gallina cuando recordé la escena que vi anoche y me enteré del hecho de que Kim es gay así que rápidamente le rompí el contacto en cambio apartó su agarre de mi brazo y lo sostuvo con tanta fuerza que sentí dolor déjame ir dije pero él no escuchó luego agarró mi brazo y me tiró de mi manga hasta que mi brazo fue claramente visible ¿por qué está tan rojo? preguntó en voz baja y un poco sorprendido ¿fue por mi culpa ayer? preguntó con una voz débil ajá respondí queriendo hacerlo sentir culpable y que dejara de tocar mi cuerpo sea lo que sea su toque hace que me erice la piel bueno me haré responsable de mis acciones parecía que se iba a ir pero su mano todavía estaba sobre la mía no hay necesidad dije mientras tiraba de mi brazo hacia atrás pero Kim no lo soltó eché un vistazo a la gente a mi alrededor afortunadamente nadie nos veía porque todavía se reían de Kun ¿dónde están los frenos? ¿los frenos dónde están? segundo hermano vino la voz de Vegas detrás me incliné un poco para verlo oh Vegas saludó a Kim y dirigió su atención al recién llegado entonces tuve la oportunidad de que soltara mi brazo Vegas me miró un poco luego se volvió hacia mí con una gran sonrisa ¿qué están haciendo ustedes? se ven graciosos Vegas volvió la cabeza varias veces y levantó ambas manos para rendir homenaje a Kun Kun está aprendiendo a conducir una motocicleta ¿habrá algo importante para que vinieras aquí solo? me alejé un poco de ahí mientras ambos estaban involucrados en la conversación pero Kim usó su cuerpo para evitar que me fuera traje algunos documentos para nuestra reunión el domingo Vegas le respondió mientras nos miraba a mí y a Kim con una mirada que es difícil de interpretar frunció el diseño cuando nos vio a Kim y a mí actuando como niños pequeños caminé hacia la izquierda y él vio su cuerpo hacia la izquierda caminé hacia la derecha él cruzó al lado derecho y bloqueó mi camino intenté por un tiempo una y otra vez hasta que me sentí muy frustrado ah entiendo aunque no hay necesidad de que vinieras hasta aquí puedes usar tus subordinados para eso incluso cuando hablaba con Vegas seguía jugando con su cuerpo para interponerse mi camino y mantenerme ahí carajo Kim grite fuerte no quise maldecirlo y humillarlo frente a la segunda familia pero ya estoy muy molesto con su comportamiento pasaba por aquí así que quise visitarlos ya veo el segundo hermano y Poché son muy cercanos el uno al otro es bueno verlos nos miró a mí y a Kim alternativamente quiero estar cerca Kim dijo en voz baja no sé si Vegas lo escuchó pero yo lo escuché claramente levanté la cabeza y miré a Kim quien tenía una expresión como si estuviera conteniendo la risa Kim parece que tiene dificultades para frenar iré a verlo no hablé demasiado alto Vegas todavía se encuentra en silencio mientras que Kim todavía se burla de mí y no se detiene si solo su padre no estuviera aquí lo habría pateado pero esto no es el momento para que tome mi brazo y empuje a Kim de nuevo porque el sonido del grito de Kun se acercó a nosotros Vegas ¿por qué estás aquí? él gritó su mano se volvió para girar la motocicleta hacia nosotros mientras acercaba con ojos feroces mirando a Vegas con disgusto hola primer hermano ey ey hermano ey no joven maestro yo grité muere Kun gritó aún más fuerte todo el área estaban estupefactos sin excepción incluidos Kim y yo todos los ojos estaban puestos en la fuente en medio del patio solo hubo una fuerte risa proveniente de Kim quien se reía porque vio a Kun el bastardo giró y aceleró la moto a propósito para golpear a Vegas pero por suerte pudo esquivarla tan rápido que Kun perdió el equilibrio y no pudo frenar hasta que golpeó el borde de la fuente y Kun fue arrojado a la piscina con el motor que estaba junto a la piscina quieto en un momento independientemente de lo mal que me sentía al ver el estado de mi amada moto no pude evitar reírme al ver la posición de Kun quien estaba atascado en la piscina con las piernas colgando toma eso te lo mereces bastardo Kim se rió hasta que se inclinó seguido de Kim que se echó a reír nunca lo había visto así su rostro era muy brillante e inocente no pensé que tuviera un lado humano la risa finalmente se extendió a Kun quien también se rió hasta derramar lágrimas hasta que todos los guardias se tuvieron que dar prisa para sacarlos de la piscina maldita sea Kim cállate debes estar de mi lado se volvió y le gritó antes de darse la vuelta para ver a Vegas riendo como todos los demás bueno apoyo lo que le hiciste a Vegas pero no puedo evitar reírme de tu tontería entonces Kim volvió a reír aparentemente el hermano quería nadar después de aprender a andar en motocicleta ¿te duele algo? Vegas lanzó el sarcasmo a Kun con una risa el loco bastardo siguió luchando molesto y quiso saltar hacia Vegas pero los guardias lo detuvieron e incluso su padre tuvo que intervenir para calmarlo está bien está bien Vegas ve a la casa y descansa Kun entró a la casa con Kim quien seguía riendo y Kun seguía gritando de pánico está bien pues sí hoy pasé por la tienda de la vez pasada así que compré cerdo frito con arroz en la tienda y que te gustó Vegas quien se había sostenido una bolsa durante mucho tiempo me la entregó Kim que no siguió a su padre nos miró a mí y a Vegas con una mirada penetrante y curiosa oh gracias acepté y sonreí levemente Vegas también resultó ser bueno por cierto la cena en esta casa solo ofrece una comida picante y verduras así que no puedo comer bien realmente no sabe lo bueno que es esto deberíamos entrar la fría voz de Kim me hizo mirar un poco entonces vi a Vegas y sonreí y lo seguí detrás hasta la casa ha sido un día muy largo y agotador ni siquiera sé cuándo terminará esto levanté la motocicleta y la metí en el garage luego caminé hasta el comedor y descansé un rato estoy muy cansado conmigo conmigo